Se registró un siniestro vial hoy alrededor de las 6 de la mañana, fue informado esto al 911. El hecho ocurrió en calle 25 de Mayo, esquina Pueyrredón, de la ciudad de Viedma. Los vehículos involucrados son Ford Focus, de un vecino de Carmen de Patagones, y un Ford Caddy, de un vecino domiciliado en Viedma. De acuerdo a lo que hemos podido recoger, la información da cuenta que una de las personas fue trasladada al nosocomio local, es decir, al hospital Artemis de Sati, en un vehículo particular. Allí estuvo trabajando el gabinete de criminalística. Por supuesto, se puso en conocimiento a la fiscal en turno. También se dio a conocer que en el auto, en el Ford Caddy, aparentemente iba otra persona, además del conductor, que llevaría un herido de arma blanca, aparentemente para ser atendido en el hospital, presuntamente. No hay demasiados datos al respecto. Llama la atención ese detalle que se pudo rescatar de este accidente de tránsito. La persona que conducía el vehículo no quiso ser atendido en el hospital y se retiró de este lugar. Repito, esto ocurrió en la capital provincial hoy alrededor de las 6 de la mañana. Así comenzó el día en la comarca y Mapuchito Noticias, a pesar de ser domingo, te mantiene informado desde primera hora.